Si alguien se te acerca a hablar, no sé, ustedes son hombres, si alguien se te acerca a hablar, mínimo le decís, bueno, no me parece o... No sé, reaccionás como sea, ¿no? Le mandan su seguridad, ¿viste? Vos vivís episodios con Ricardo de que ha hecho evacuar a la gente, la famosa frase evacuó. Pero yo no los compartía, ¿eh? Vos nunca estabas, pero estabas cuando Ricardo... No los compartía, por más que usted. ¿Pero te evacuaron a vos en algún momento? No, a mí no. Pero él se escapa, nunca enfrenta una pelea, Ford. Nunca enfrenta, por eso. Pero no habrá pensado que de verdad era la producción la que lo enfrentaba a tu novio y no el mismo Guillermo, por eso se habrá enojado tanto y puso la renuncia, habrá dicho, esto lo habrán armado, o sea... No dijo, dijo, porque Guillermo fue al volei y estuvo en Bolívar como 7 años, bueno, donde Marcelo es dueño del equipo, creo. Y cuando Marcelo se entera que Guillermo estaba en Ideas del Sur, tengo entendido que se ven, se saludan y estuvieron como 5 minutos hablando, pero de volei, nada más lejos de hablar de Ricardo Ford o de la relación. Claro, pero lo que hizo acá de Tinelli dijo, esto está todo arreglado con la producción. Bueno, eso es la... Que también podría ser. Bueno, si lo quería frenar... No, 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 no. Igual si quería frenar a Ford, ahora lo frenó, a todo nivel, digamos, no solamente que no hable mal de vos, sino que lo sacó de la televisión, momentáneamente lo sacó de la televisión. No sé, igual no creo que deje de hablar, tanto que dice que yo necesito prensa de él, ojalá. ¿Vos crees que Ford de verdad renuncia? Tengo una voz rarísima. ¿Crees que Ford de verdad... No, para mí no, para mí no. ¿Vuelve? Sí. ¿Cuántas veces renunció Ford este año? No sé ahora con esas condiciones, habrá que ver si... Yo recuerdo dos. Yo recuerdo un día sentada en este sillón, arrancamos el programa y yo decía que Ford renunciaba. ¿Por qué renunciaba Ford en ese momento? Pasaron dos. Y problemas con la mole-moli. Ah, con la mole-moli. El viaje a Miami tuvo dos renuncias y 25 en ojo más. ¿O sea, esta sería la tercera renuncia o la segunda renuncia de Ricardo Ford? La tercera. La tercera. ¿Qué es lo que le dijo los diferentes jurados a Ricardo Ford? Reina le dijo patotero y cagón. No. ¿Quién le dijo eso? Reina Richi. Pachano le dijo irrespetuoso e irresponsable. Terrible. Lo que te he contado hoy es que cuando... Se nota que Reina está promocionando una obra de teatro, porque nunca habló tanto de todo esto. La quiero, pero bueno... No, pero igual, en este momento cuando él se va al piso, que es lo que me preguntaban ustedes, más allá que Marcelo, fue el último en hablar, que simplemente hizo una alusión a este abandono. Aníbal también habla y Reina también hablan. Nada, hablan desde su lugar, como un lado. No, recordemos que el día que se fue de acá Ricardo Ford, que fue la última nota que hizo en el piso, el día de la pelea. Recuérdeme, chicos, ayúdenme. Dijo que Pachano bailaba para el... Sí, que estaba viejo. Que Reina era free. Sí. Gira. No, con Moria no se metió. ¿De Alfano qué dijo? Porque a todo el mundo le pegó. Sí, se peleó con todos. Ricardo ya se peleó con todos. Se peleó con Moria, se peleó con Alfano, se peleó con Pachano y ahora se está peleando con Reina. Por eso, pero el día que me dijeron que fue ese mismo martes de Furia, habló mal de Pachano y no habló bien de Reina Rich. Fueron los dos jurados... Pachano le dijo de todo. Que bailaba mal. Sí, 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 sí. ¿Qué otras cosas? Que no era el colígrafo de sus obras. No, digo, porque ahora van a salir a atacarlo, que se van a colgar de Ford y van a decir lo que se les dé la gana. Colgarse entre comillas. No, no, ninguno salió a heredirlo. Simplemente hablaron desde su lugar de trabajo y desde también la falta de respeto que les parecía de que haya abandonado. Porque ¿quién no ha tenido el jurado de enfrentamientos en general? Totalmente, todos. Con participantes, entre ellos mismos, sin embargo, bueno... Forma parte del show también. Ahora, vamos a ir a la segunda parte con Guillermo García, tu chico. Pero, digo, vos lo conocés mucho más que nosotros a Ricardo. Vos decís que esa renuncia es puro bla bla, que él regresa al programa. Sí, sí. Si él espera que me echen, y bueno, habrá que esperar a que el público realmente me saque para que él vuelva. Ahora, después de ver la nota con tu novio, vas a contarme qué crees que piensa el público de toda esta pelea con Ricardo. ¿De qué lado está? Vamos a Guille García, el novio de Virginia, segunda parte. ¿Por qué viniste hoy? ¿Viniste a apoyar a tu mujer? Por lo que pasó hoy en el programa. No, no, no. La verdad es que yo no quería venir acá para evitar estas situaciones, para no cruzarme con él. Quise evitarlo, hacerlo en el vivo, y por eso fui, cuando encontré la posibilidad de que no se den a mí una cámara, fui y hablé con él. ¿Pero hay algo que te irritó a vos? ¿Alguna declaración de él? Lo de hoy. Lo del martes a la tarde en el programa de Diana Carosa. ¿El tema de lo de Uruguay? Lo de Uruguay. O sea, mentiras, pero aparte, tratando mal a una mujer como no se debe tratar. Creo que, aparte de tratarla mal a mi novia, que es lo que a mí me calienta, está dando un ejemplo de mierda para la gente, porque a una mujer no se... Uno puede estar contento de ver llorar a una mujer. Un hombre. Y más un hombre grande. O sea, qué bueno de joder. Tú empezaste también con el tema de un temido del caballo. ¿Qué puede ser al respecto del caballo, del Rolex? Digo, porque tenemos la opinión de Virginia y nunca fuimos por dos. Mío, lo compré yo con mi plata, me salió 25.000 pesos, tengo los papeles, soy el propietario del caballo. Corre el domingo en Palermo a las 3 de la tarde, así que el que quiere ir está invitado. Bueno, digo, y venirle acá a decir eso. Por ahí no justificarles como un poco de agresión, venir todas las cámaras, digo... No, porque no había... Cuando yo hice eso no había ninguna cámara. Lo que pasa es que es muy difícil acercarse a este muchacho en cualquier otro lado. Y bueno, yo vine, no, vine a verla a Virginia y si este hombre hacía algo yo iba a saltar, obviamente. Para que no le hiciera llorar ni nada. Se dio la oportunidad de hacerlo sin cámaras de por medio y me pareció lo correcto porque... ¿Qué fue, una amenaza o un mirá que estoy acá? ¿Qué es? Una advertencia, sí, que lo tome como quiera, no me interesa cómo lo tome. ¿Fue la seguridad de Ricardo o bien? No, bien, me sacaron como... Es el trabajo de eso. Y lo entiendo, así que nada. Todos los chicos son buena gente y todos... No me pegaron ni nada, me dijeron que me vaya tranquilo y yo les facilité el trabajo y me fui. ¿Qué pasó? Los chicos que yo los conozco son buena gente. No, no, yo Virginia me ha hablado muy bien, que son chicos muy piolas, así que no tengo nada contra ellos. Te vas con Ricardo y bueno, ojalá que se solucionen. ¿Viste cómo es esto? No tiene un tema ni siquiera contra él. Él tiene un tema con mi novia y bueno, cuando la corté... Yo sé que vivieron también dos años, muchas cosas, digo, también fue al hotel, ¿verdad? Que fue al mismo hotel, vos estabas ahí en el hotel. Nosotros llegamos a Uruguay, a Virginia la han contratado para un boliche en Uruguay, llegamos y nos enteramos que ellos estaban en el mismo hotel, nos quedamos ahí, no teníamos por qué irnos. Teníamos la posibilidad de irnos a otro hotel, pero sí, porque no teníamos por qué irnos. Bueno, estás enamorado, o sea, mira, no decía, me guí, y es como lo quiero a mi guía, estás enamorado. Ves los ojitos como así, como... Es un digno, es un digno. Te emociona verlo, que te defienda, que salga, que te apoye. No, pero yo esto lo vivo todo el día en mi casa, a mí no me va a hablar Ricardo justamente, no me va a venir a hablar. Es un gran apoyador en casa el guíe, por eso lo quieres tanto. No me va a venir a hablar de lo que es Guillermo, aparte fíjate que... Es de Colorado, se te apoya bastante. No, 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 no. No, bueno. Nada, yo sé cómo es Celio, y fíjate que coinciden también, que somos parejas, van a decir, lo arreglamos. No, no arreglamos nada. No, se nota que es un chico que no tiene exposición mediática y que lo hace por amor. A parte de cierto, Ricardo dice que uno busca prensa y todo, él fue a hablar porque vio la oportunidad, y realmente no había cámaras, no había nada, fue a hablar con él, o sea... Pero él contó, Virgi, que él vio este programa el martes a la tarde, de que pasara todo esto a la noche en Ideas del Sur. Vamos a recordar parte de la pelea el martes acá, para que después también la gente entienda porque estaban tan nerviosos los dos, sobre todo él, que entró, que increpó, a Gallardo, que se fue del control y que le dijo de todo en la cara. Esto pasaba el martes, antes de la gran pelea, el martes a la noche, en Bailando por un Sueño. ¿Cuándo la amenacé yo por teléfono o algo? ¿Cuándo dije yo que me amenazaste? Sí, dijiste que yo te amenacé para que no vayas a la... ¡Basta de mentiras! Lo dijiste con toda la prensa. ¡Amenazar! ¡Yo no lo dije a ningún lado! Dijiste que yo te amenacé. ¡Basta, basta, basta! Me retira el chico. ¿Para qué me seguís? ¿Para qué vas a Montevideo, a mi motel que voy yo? Claro, claro, por Dios. ¿Qué trabajo hiciste, mi amor? Me fui a desfilar. ¿Qué trabajo hiciste? ¿Desfile? ¿Qué más hiciste en el combo de aquel trabajo? Pero te volví a la puerta de él, ¿sí? Me voy a contar lo que hice con él, así que... No, no, me imagino, pero justamente en mi hotel. Quisiera saber qué es lo que tuviste que hacer en Montevideo para parar en ese hotel, mi amor. ¿Qué tipo de trabajo fuiste a hacer? ¡No, no, no! Porque ese hotel es carísimo, mi amor. ¡No, no, no! ¡Ese hotel es carísimo! Siendo con mi novio. Siéntate da bronca. No, no, no. ¡Acá lo siento de mi gente! No, no, bien, pero no. No, 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 no. Bueno, no, no. Le preguntaba al Chiquín tanta... No, no, no. No, no, no. No, no, yo me voy a aguantar. Faltaba de respeto cuando ya escuché que me dían de Vicina. Faltaba de respeto cuando ya escuché que me dían de Vicina. No, no, no. una cosa no le puede decir que ese hotel va como si fuera una chica que le pagan por hacer una persona y me tiene cansado ahora sí pero para para una cosa me hacen correr te digo como locos ahora que no nos va a contar algo de lo que dijo reina rich pero de verdad que ese día fue como mucha atención porque fuiste llorando de verdad me consta te vi estuvimos en el pasillo te corrí después charlamos en el corte y te fuiste muy angustiada La verdad que sí, está bien y me importa si no creo o no me crea Ojalá no me tuvieran que ver llorando En realidad ustedes me ven acá que yo siempre le pongo onda Nos reímos con los chicos, yo me trato de divertirme No, 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 no le voy a la onda, no hablemos de cosas feas ¿Qué dice la gente en la calle? Tenés como una encuesta así No, yo no me baso, quiero agradecer en serio Tengo mucha gente que se me acerca, pero la verdad es que gracias a Dios se me acerca ¿Pero qué te dice la gente, la gente? ¿Cómo lo que te dice tu familia? Es gente que me apoya, me van a decir siempre cosas positivas y cosas a favor mío, por eso yo las respeto, agradezco, pero no me deja acto de todo lo que la gente me dice, porque seguramente a él debe tener su gente que le dice cosas positivas, yo simplemente digo mi verdad. ¿Y cuando él dice que vos sin él no existís, que vos sos quien sos y que te sostenés dentro del certamen inclusive porque te colgás de él? Volvemos a los mismos, los hechos hablan por sí solos, no soy yo quien lo busca para pelearme todo el tiempo, es él quien se mete al estudio a querer todo el tiempo increparme y decirme cosas, o sea, y yo termino obviamente relacionado de vuelta con esta persona y encima siempre con cosas malas porque me busca, porque me busca todo el tiempo, entonces no... ¿Tu novio va a regresar, va a ir otro día por ejemplo al bailar? No sé, no coincide, él ya te vuelvo a repetir, no estaca, o sea, y si algún día coincide y le quiere ir y bueno, por mí será bienvenido, está más que claro. Pero bueno, no soy yo quien lo obliga, él es grande y puede ir, puede tener todo el derecho, a mí me encantaría, me encanta que mi novio esté ahí, es lógico. A ver, vos te encantaría que tu novio esté ahí, pero por ejemplo, si yo llevo a una persona como llevó a esa guille y termina yéndose porque se tuvo que ir, qué sé yo, ¿qué le dijo la producción? No me gustó el momento, no, no, a él lo llevaron al control, te vuelvo a repetir, y eso sí me hago, Carlos soy yo quien pide que él esté en el piso, porque justamente que lo lleven a un control, a encerrarlo, es como un delincuente cuando no hizo nada, cuando gracias a Dios están las cámaras, están las notas, o sea, nada, la gente va a sacar sus conclusiones, yo tengo más que claro, ya ven cómo habla, ya ven cómo se, en el medio del escándalo, cuando Jópez se le acerca a hablar, está más que claro que él dice, no vengo a hacer problemas, está hablando, son dos personas grandes, él se acerca a hablar con él, porque seguramente tenía ganas de decirle cosas, pero nada más lejos de lo que contó, lo hace sin cámaras, sin gente, es él quien mete todo esto en la televisión, quien mete a su seguridad en el medio. Virginia, igual vos tenés un gusto, digamos, bastante distinto, porque elegiste por un lado un chico más petiso y hipertrofiado, y por otro lado un chico más alto y fitness, ¿cómo lo entendés eso? No sé, no lo entiendo, ni me lo cuestiono, claro, el amor es una magia, te enamorás de otra cosa, no de lo físico, no. Sí, obvio, obvio, no, ni me puse a pensar eso, obviamente, he tenido parejas que son distintas, he salido con chicos altos como Guille y bajo, qué sé yo, no, no entiendo. Vamos a ver, te fue una pregunta que te incomoda mucho, la de Luis, ya nos cuenta Camilo, que dijo Reina, cómo debería regresar, pero vamos, por si alguien no lo vio, cosa que dudo, qué era lo que pasaba en la previa, después de lo que pasó en este programa, esto sucedía a la noche en el programa grabado, antes de que comenzara Bailando por un Sueño. No voy a grabar hasta que este tipo no esté afuera del día de sur. ¿Quién? El nombre de Virginia, me vino a pegar, me vino patrotear recién acá. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Me hice? Así me hice. Sí, el nombre de Virginia, ahí le digo. ¡Atentos! Alejate de mi novia, me dice. Tené cuidado, tené cuidado. Tené cuidado. Yo le hago más cero, esto me tiró a un... esto me tiró a un... ¿Qué es eso? Él te, pero él te amenazó. Si no lo sacan de acá, yo lo voy a poner. ¿Qué es eso, tío? Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Bueno, estábamos mirando con atención esto. Te pido por favor si tenés la canción de Yolanda Be Cool para Americano, porque hay una baja. No está más Starosta, la bajaron a Starosta, yo no lo puedo creer. Qué pérdida irreparable. Digo, escucha esta canción y hago el paso Starosta, se me van las piernas. Me encanta. No, no, se me caen los Starosta. Después de la muerte de Michael Jackson es un golpe durísimo. Pero volvió Starosta, chicos, Starosta es el chico que baila todo el tiempo Panamericano. Y dice, hola, y entra bailando, ¿qué pasó? Bueno, googleenlo si no saben quién es. Parece que dijeron Starosta, el chico que baila con las zapatillas perras. No, lo van a ver, cuando Ricardo se va y se va con toda su gente, Starosta queda. ¿De qué lado estás? Y él dice, estábamos la Panamericana. Excelente. No, lo ven, ¿qué hace? No sé. Dice, bueno, si no contestás ahora, fuiste. No, él quedó sendadito en su lugar donde no siempre y dijo, la verdad no me pongo al lado de ninguno de los dos. Dijo, o sea, igual es Starosta, no podés decir eso. No podés decir eso, Starosta. Declaraciones exclusivas de Starosta. Y Erika, y Erika, que se puso todo, ¿cómo fue el tema? Digamos, la gente que quedaba ahí. No, no, es que quedó solamente solito. ¿Es Starosta? Poneme Panamericano. Lo van a ver igual ahora esta noche. Bueno, se quedó bailando. Cortá, cortá. Dice, pero no, dice, renuncié a Starosta y suena esto. En un momento, con tanta tensión, Marcelo rompe como lo tenso. Pero, ¿qué no está con esto? Cada vez dice, pero perdón. Iniciará Ford un casting de Buscando al reemplazante de Starosta, el nuevo Starosta. ¿Qué fue lo que dijo Reina Rich? Que tenemos poco tiempo. Mirá, Reina, esto es el portal que sería el House Organ, el portal oficial del Bailando, o sea, Diario Show, dice, Reina Rich dice, Ford va a volver de rodillas. Terrible. Pidiéndole a Marcelo. Acá está. Exclusivo. Se pude todo. Yo me diría que esa imagen no me interesa, no la quiero ver. Aparte no es para tanto, ¿no? Está bueno. De rodillas va a tener que pedir para volver. Aparte imagínate la...